Lelelelele... Hoy ya se me ha beso que te mira entiendele Voy a salir a la calle a sólo una barra de pan integrado Y siente la brisa mañanera Enpregneinda candela Y se empiegue latiendo a tiempo Lo de ayer ya pasó y el futuro ya vendrá Ya, ya vendrá Ya, ya vendrá Preparar tu sonrisa y brindar conmigo a sustar tus lápiz Suave, la llévate Y cómo te apita la posibilidad de casualidad Amanece una oportunidad Allá donde vas y vive sin prisa Marcando tu tempo, donde claro tu lugar ¡Ulelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Por el día y el sol, y por la noche voy Por el día el sol, por el día el sol Y por la noche voy, por la noche voy Y por el día el sol, por el día el sol Y por la noche voy, por la noche voy Con el día eterno, con el día contigo a tu mirada Buenas libres, vamos a tocar en ría La verdad se le toma en ría A la verdad se le toma en ría 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 Cuando pasas y me miras y me bailas al compás A notar que salta chiva, no lo puedo controlar Solo con mirarme mientras mi te chubarte Y un buen te lo vuelo pa' poder encontrarte Solo con mirarme mientras mi te chubarte Y un buen te lo vuelo pa' poder encontrarte Vamos a tocar en ría ¡Ulelelelelelelele! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!